Hola Seguimos No miras No miras Este se mató Grávenme a mí por mientras Grávenme 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 ¡Asíganme, mírenme! ¡Mírenme! ¡Somos expertos nosotros! ¡Solo háblenme! ¡Díganme, los expertos! ¡Nosotros vamos a sus casas! ¡Mírenme lo que voy a hacer! ¡Esto no lo intenten en casa! ¡No, esto no era! ¡Mírenme! ¡¿Por qué?! ¡Esto no lo intenten en casa! ¡No, esto no era! ¡Mírenme! ¡Esto no lo intenten en casa! ¡No, así, así era! ¡Mírenme! ¡Este debe! ¡Sí, mírenme, mírenme! ¡Mírenme!